El Salvador ya cuenta con la autorización para practicar las pruebas que permiten confirmar o descartar casos sospechosos de coronavirus, según informó el Ministerio de Salud. La institución detalló que esta nueva herramienta sanitaria incrementará la capacidad preventiva de la enfermedad del coronavirus en el territorio salvadoreño, donde hasta la fecha no se ha reportado ningún caso. El país ya cuenta con la secuenciación de PCR o la prueba específica para detectar y confirmar coronavirus por parte de la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Ya se corrieron las primeras pruebas actualmente. No tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus, pero contamos con el estudio para poderlo confirmar ante la existencia de un caso. Con respecto a las personas de cuarentena que tenemos, el día de hoy cumplen ya su cuarentena cuatro de las personas que llegaron al país. Están totalmente asintomáticos. El coronavirus COVID-19 pasó en pocas semanas de una emergencia local en China a una epidemia que amenaza al planeta. Este nuevo brote ya registra más de 1.300 víctimas fatales y 60.000 infectados. Este es un reporte para la prensagrafica.com.